Fabián Cruz Valderas, mejor conocido como, el ñarro, era un presunto sicario y narcomenudista del cártel del Golfo. El ñarro, es conocido por sus negocios ilegales sobre narcomenudeo y robo de ganado. El sicario operaba en Veracruz, donde varios cárteles de la droga se pelean el trasiego de droga, el control de los puertos y el robo de combustible. En medio de esta disputa, Cruz Valderas habría sido plagiado por miembros del, Grupo Sombra. Se trata de una banda criminal que se separó del cártel del Golfo y que opera en el norte del estado veracruzano. Tras el plagio de, el ñarro, se dio a conocer un video donde supuestos miembros del, Grupo Sombra, lo interrogan. Fabián se encuentra sentado sobre terracería, atrás de él se ve el verde intenso de la maleza, viste playera negra y short gris, se encuentra visiblemente golpeado, las manos amarradas y un láser del apuntador de un arma rondan su rostro. Se identifica, se dice miembro del cártel del Golfo, trabaja para una mujer a la que únicamente señala como Lupe, la pola, quien le surtiría droga, el ñarro. La noche del miércoles 11 de septiembre, un bidón acompañado de una cartulina fue abandonado en el número 18 de la calle Miguel Hidalgo, entre Enrique C. Repsamen y calle Pino Suárez, en la cabecera municipal de Tamiagua. Dentro del bidón se encontraba una cabeza humana cercenada, que presuntamente pertenecería a, el ñarro. Autoridades policíacas y periciales acudieron a la zona a levantar la cabeza, del resto del cuerpo que sería de Cruz Valdera se desconoce paradero. El, Grupo Sombra, se caracteriza por protagonizar ejecuciones sanguinarias, varias de ellas captadas en video, como el de, la comandante Patty, presunta secuestradora de, los Zetas, decapitada por este grupo criminal. Sus cabecillas identificadas por el gobierno de Veracruz son Martín Martínez Hernández, el Mirinda, Silvano Cruz Moreno, el Melvin Brown, Héctor Gabriel Nudo Sánchez, el Tompo, Julio César Serrano García, el Tumba, Jaime Lagunes Salgado, el Gordo, José Manuel Delgadillo Montes, el Yaselin, IHNI, alias, el Toro, o, Polo Polo. Por información que derive a su captura, se ofrece 7 millones de pesos de recompensa. El Tompo, y, Randú, ya han sido detenidos.